Aquí viene Elena, la pone con Leila Chihuahua, punto peruano 10, 10 Perú 4 Argelia, trae tu plata al BCP y gana millones de kilómetros Lampas, banco de crédito BCP. 11 Perú 4 Argelia, levanta Leila, punto peruano 12, 12 Perú 4 Argelia, ahí está el punto peruano, el primer toque, 10 en alta definición, solo en frecuencia la tira, levanta Leila Chihuahua, punto peruano 23, respuesta de Perú, levanta Leila Chihuahua, mala la recepción de saque de las Argelinas, se complican mucho y ahí estaba, aplicando la Leila Capitana, Leila Chihuahua, Perú, arma, viene Leila, punto peruano 3, 3 Perú, 0 Argelia, comenzó a andar la maquinita. Perfecta Leila, perfecta Leila en esta jugada, Jesús, Natalia, primero dos bloques y después termina arrematando el punto. Así es, la habilidad del jugador central. Viene Sabet, respuesta peruana, Leila, punto peruano, punto 4 para Perú, 0 para Argelia en este segundo set. Ahora la ventaja es, 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 una gole Elena. Es una gole, Vanessa Palacio, levanta Leila, mueve con Leila Chihuahua, primer tiempo técnico, arriba Perú. Sacó Mazori, levanta Leila, viene con Leila Chihuahua, punto peruano, que sube a 19, 19 Perú, le queda alarmado a Mazori, la pone con su 2.8 y la miró feo Leila Chihuahua, eso es Perú, 8 Perú, 9 Argelia, de lunes a viernes, amor, 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 tanque, la diversión tiene un nombre, flaco, amor, 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 sacó Bukima, levanta Elena y ahora Leila Chihuahua, punto, punto peruano 10, 10, sacó Inque, ahora Maneza, levanta Elena, vuelve Perú ahora, qué bueno, punto que trajo la capitana, punto de Leila Chihuahua, ahí está Perú, qué bien se ven, aquí viene Perú, Elena, Leila, y acá me ponen en la televisión japonesa, un tipo con un micro, con un parlante espectacular en todo el estadio, así nos vale celebrar los puntos por semana, punto 10 para Perú, muchas veces, ahora sí, levanta Elena, bien, con Lekio, 15 iguales, Yesenia, levanta Elena, viene Leila Chihuahua, punto 16 segundos, tiempo técnico, vamos Perú, saca Saori, responde Carla, levanta Elena, viene la Coto, salva Sano, con ahora la pasa Saori, la salva, la Cotuto y ahora viene Leila Chihuahua, punto 17, Perú, vamos Perú, hay que tener una lideresa como Leila en la cancha, cómo mandó en ese punto, cómo le puso ganas, prácticamente le ordenó a Elena que se la corta en primer tiempo para... La pasa nomás Saori, ahora vino muy bien con Leila, punto 9 Perú, 9, 7 Perú, levanta Elena, mueve con Leila Chihuahua, eso es, 8 Perú, 8 Serbia, primer set. Hay que mantenerlo, Natalia. Mantener una precisión de bola para poder distribuir, ¿no? Y que ocasionen ese tipo de... Está de Perú, ¿no? Se debió quedar chocando en la línea, ¿no? Habiendo tenido el bloqueo abierto ahí. Mató Leila Chihuahua, 11 Perú, 11 Perú, 14 Serbia. Está comenzando a ceder en la recepción de Saque Perú. Lo que pasa este tanque es que ahí la que va a bloquear le tiene que decir. Resiste Maja, levanta ahora, no pasa y está bien Leila. Otro estado también en esa zona grabando. Elena y ahora Leila Chihuahua, punto peruano. Vamos a pelearlo Perú. Estamos en el segundo set, 1 Perú, 1 Serbia. Levanta a Bracocevic, cambian a Serbia, quieren poner la mano, resisten ahora. La de también Leila Chihuahua, punto 13 Perú. Avanza Perú, 13 Perú, 5 Serbia. Ha quedado, no queda como armadora. Cevich resiste, arman, ataza bien Elena. Vuelve Serbia, confía, buen bloqueo. ¡Va Perú! ¡Va que sí! Vuelve Serbia, levanta ahora, buen bloqueo de Leila, punto 19 Perú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pan, que estoy feliz! Se nota. 19 Perú. Peleando Perú, levanta Elena. Y ahora Leila Chihuahua, eso es. Comenzamos bien el tercer set. Arriba Perú, 1 a 0. Ahí está, es otra la cara de las peruanas. Claro, miren la sonrisita. Porrico sí la tiene un poquito más complicada con la República Checa, 24 a 3. Ahí está el mate de Leila Chihuahua, punto 2. Pati Soto, para bien ahora, Bracocevic, levanta Ana. Bien, y va a la estiria, embajada, punto peruano, primer tiempo técnico. Marcador, levante Leila, Leila Chihuahua, saca Bracocevic, punto, punto peruano, 16, 16 Serbia, 16 Perú. Los sábados, a las 8.30 de la mañana, y los domingos, a la medianoche. Gustavo, recuperamos, Flaco, no te preocupes, Elena, levanta Leila, te dije, punto peruano, 17 Perú, 17 Serbia. Aplicó la Leila, capitana. 17 iguales. En este tercer set. Entonces, eso lo recuerda mucha gente. Decide el gole, ahí estaba Leila Chihuahua, punto, 18 Perú. Vamos a subir, vamos, vamos. 21 Serbia, 18 Perú. Lo estamos peleando. Tercer set, vamos Perú. Leila, reciben bien las serbias, a Armanita, para que vengan a pegar, buen bloqueo peruano. Allí llegó bien Leila Chihuahua, 1 Perú, 0 Serbia. Lo estamos peleando, Nati. Buen bloqueo, buen bloqueo, vamos. Se está comenzando bien los... Sacó y un Liza de Amudio, Bracocevic, ahora Ana. Y pelea con Leila, le queda a Leila Chihuahua. Bajó la mano sin iguales. Empatando el cuarto set, 5 Perú, 5 Serbia. Balón para Carla, Elena, levanta Leila. Chihuahua, qué bueno. Punto 8 para Perú. 8 Perú, 8 Serbia. Comenzó a gritar Carla, flaco. Chihitanken, qué quieres. Ahí está. Con lo mismo. Ajá. Sí, acá sí, bueno, dos. Le faltaba Natalia Romanova. Y después el resto está Milagros Moy. Milagros Moy, muy claro. Ahora entre Milagros Moy y... Y Carla... Y Carla. La República Checa, perdón, no Checoslovaquia, con esta victoria podría estar dando el paso al siguiente, a la siguiente. Sacó Milena, Yesenia, Elena para Leila, Chihuahua, punto Perú. Bueno, eso es, punto Perú. Levante Elena ahora con Leila, Chihuahua, que la trae de nuestro lado, eso es, punto 8 Perú. Con la Valle y Fortimax, ayudas a tus hijos a crecer más sanos y fuertes. 23, 8 Perú, Vanessa Palacio, Serena, levanta, viene Leila. Ese es, punto peruano, 9 Perú, 23 Polonia. Hay que portar un poco la diferencia. Carla Rueda, bloqueo, coloco. Bien, Leila, Elena, Leila. Punto peruano, 1 Perú, 6 Polonia, en eso, tobloqueo. Asiste bien Yesenia, y ahora Leila, Chihuahua. Punto 9 Perú, la trae de vuelta la capitana, 12, 9, gana Polonia, segundo set. Ahí estaba Leila, Chihuahua. Ahí va a ser la mejor de Perú. Buen cantante, tiene sus temas. Sí, es buen cantante. Aquí viene, está, está medio triste, pero... Está bien, ya, Perú, Costa Rica, 10 y media de la noche, Lucha, no te preocupes tú. Ahí, de todas maneras, nos sacamos el clavo ahí. Ahí está la capitana. Sá, que viene Carla Rueda, levante, lena, ahora Leila, Chihuahua. Punto peruano, 8, 8 Perú, 19 Polonia, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana. Hombres trabajando para ellas, con Riquitoso, Christopher Llanotti y Paula Marijuan. La pasada, Vanessa Palacio, levante, lena, que el directo va corto para Leila, Chihuahua. Punto peruano, eso es Perú, punto Perú. Estamos en el primer set. Ahora Willis, ahora Elena, Paty Soto, de zaguero, Leila, Chihuahua. 22, 17, Angélica Aquino, levante, Elena, Leila, Chihuahua. Contra el bloqueo, vuelve Costa Rica. Ahora Adriana, la pasada, Angela Willis, ahora Elena, armarle bonito, por favor, Leila. Chihuahua, punto, 23, 23 Perú, 17 Costa Rica, eso es Perú. Carlos Ortiz, Thompson, Angela Willis, ahora Mariela Quezada, no puede al faro, no puede tampoco. Thompson, punto, 24 Perú. Estamos listos para este primer set. 24, 17, al comienzo se pusieron faltosas. Ahí está Perú, todo en su lugar. Erania Willis, sacó dirigido, Carla, Elena, Leila, Chihuahua. Punto, punto peruano, 14, 14 Perú, 6 Costa Rica. Ahora sí sonrisa, devuelve Dionisia. Y ahora Perú con Elena, la coja con Leila, bloqueo, punto peruano, 24. 24 Perú, 17 Costa Rica. La verdad es que yo quisiera ver a Mirta en posición de ataque. Co Dionisia, salva Perú, levante Elena, Leila, Chihuahua, eso es, punto 9 para Perú. 9 Perú, 13 Costa Rica. Mañana a las 9, unas siamesas alertarán a Santo Socorro en Clave 1, tercera temporada. ¡Como levante el brazo Leila, no! Ato, Carla Ortiz, insiste Perú, Leila, Chihuahua, punto, 23 para Perú. 23 Perú, 20 Costa Rica, arriba Perú. ¡No está en el gozo de suerte! ¡Se caía en el gozo de suerte! ¡No está en el gozo de suerte! ¡No está en el gozo de suerte! El miércoles seguimos. Ahora Elena arma, viene Leila, Chihuahua, punto, 24 para Perú. Jugaremos hasta el 26. Ahora Dionisia Thompson, venía Mariela Quesada, levante Elena, Leila, Chihuahua, punto, 29 para Perú. Aquí está Carla Ortiz, Elena, Leila, Chihuahua, Dionisia Thompson, venía Mariela. Tapó bien en ese lado Leila, punto, 8 para Perú. 8 Perú, 9, Costa Rica. Levante Elena, Leila, Chihuahua, punto, 11 para Perú. Vamos Yesenia. Alicia Thompson, ahora levante Elena, Leila, Chihuahua, punto, 11 para Perú. Eso tiene Leila, tanque, por eso te decía que a pesar de que Mirta está jugando muy bien, sigue siendo fundamental lo de las experiencias. La manda Mariela Quesada, levante Elena, Leila, Chihuahua, punto, 19 para Perú. 19 para Perú, 17 para Costa Rica. Vamos. Gracias. 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 Gracias.